Las almas se sentaron alrededor de la mesa redonda para elegir su próxima lección para aprender. Se levantó un alma fuerte, valiente y dijo, voy a la tierra a aprender a perdonar. Las otras almas dijeron asustadas, pero es una de las lecciones más difíciles, no podrás aprenderla en una sola vida, sufrirás. Aún así sabemos que puedes lograrlo, te ayudaremos. Una de las almas dijo, estoy lista para acompañarte a la tierra para ayudarte, seré tu marido y en nuestra vida familiar habrá muchos problemas por mi culpa y tú aprenderás a perdonarme. Otra alma suspiró, yo puedo convertirme en uno de tus padres, te haré vivir una infancia difícil y luego me meteré en todas las cosas que hagas y tú aprenderás a perdonarme. Otra más dijo, y yo seré el amor de tu vida, ese encuentro que no llega a concretarse formalmente porque ya has elegido una pareja y tendremos muchos obstáculos y nos haremos daño. Y la tercera alma dijo, yo seré uno de tus superiores en el trabajo, te trataré mal, injustamente, para que aprendas el sentido del perdón. Un alma más dijo, seré tu hijo y caeré en drogas y delincuencia. Otras almas acordaron conocerla en otras épocas de la vida, simplemente para repasar la lección. Cada alma eligió su lección para aprender algo y enlazarse de manera diferente, para apoyarse. Prepararon un plan para la vida y todas bajaron a la tierra. Una de las particularidades de la enseñanza de las almas es esta. Las memorias antiguas, después del nacimiento, están en cero. Y solo unos pocos saben que las casualidades no son al azar y cada persona aparece en nuestras vidas cuando lo necesitamos, para aprender una lección que se nos había reservado. Espero te haya gustado. Con mucho amor, se despide de ti. Tu amigo Alejandro, muchas bendiciones y la luz contigo.